¿Cómo vamos? Muy bien, señora. Bueno, me alegra. Yo un poquito como adulta, pero bueno. Una consulta. ¿Cómo les fue entonces con los mapas? La idea es hacer una socialización el día de hoy, que logremos identificar cuál fue el proceso y la estructura misma que lograron identificar en su mapa mental. Y ya, ¿listo? No tanto el contenido, porque pues de una u otra forma es el consolidado, ¿cierto? De las temáticas que vimos en estas cinco semanas. Cuatro o cinco semanas. Entonces, no sé quién quiera iniciar, quién nos quiera contar. No, yo inicio, pues, a Feria, una vez para salir. ¿Listo? Voy a presentar pantalla. Ahí se ve, ¿cierto, profe? Sí. Ok. Sí, señor. Listo. Entonces, empecemos. Bueno, los primeros aspectos que yo tuve en consideración fueron los históricos, la estructura social del deporte y el juego. Entre ellos, pues, encontramos al hombre primitivo, donde empieza a... Cuando forma el sedentarismo, si ya no se vuelve tan nómada, tan... tan rural, así de desplazamientos para uno al otro, ellos buscan que ese punto o ese lugar o el hogar como tal sea un lugar seguro, donde la supervivencia sea la garantía fundamental para una continua... Con ello, por medio de la casa, la pesca, la cocina, eran las actividades diarias, y obviamente, como un recurso fundamental, es la... ¿Cómo se decía? Ah, sí, la... Sí, la administración de recursos, porque a veces eran tan escasos en ciertos lugares que tenían ellos que distribuirlos de manera equitativa, pero a la vez correcta, porque en caso de que hubiera tiempos invernales, ellos... La comida escaseaba y, obviamente, los recursos ya se devolvían limitados. Es en un aspecto de supervivencia. Con relación a ello, también se establecen algunos vínculos familiares, que es importante, para que empiece a ser ese hombre social, ese hombre íntegro, entre comillas, para que empiece a establecer nuevas relaciones, como de alianzas y con otros grupos que están alrededor de él como tal. También, manifesté que se empiezan a establecer los primeros juegos, donde esos juegos primitivos se tenían con pelota. Y esa... Bueno, supuestamente eran piedras, pero aún todavía no se puede establecer si eran piedras o era algún tipo de... ¿Cómo se decía esa vaina? El lodo. Bolas de lodo, pues, hay como... como para divertirse entre ellos. Ah, sí, también. La competencia y la sustentación por los terrenos. O sea, como todos sabíamos, el hombre primitivo era muy... territorial. Y debido a ello, pues, hay... hay mucha disputa por los terrenos, por quién tiene la mejor tierra, quién tiene la... los mejores animales, ¿sí? Y como sabemos, el... las primeras... bueno, como casi todos los países, nos buscamos como ser sumados a establecer cerca de las fuentes hídricas. Y ahí es un aspecto fundamental a seguir. Porque de ahí van a haber cultivos, obviamente la ganadería, todo tipo de actividad rural, va a ser fructífera. Así sucesivamente, las guerras, ¿sí? Esa competencia, como yo aquí lo cito, es por la conquista de territorios. Y con ello, pues, esa disputa constante entre el hombre, pues, busca estar... en el aspecto deportivo, mejorar su calidad como guerrero. Y esa calidad de guerrero, pues, lo hace mediante algunos ejercicios, unos entrenamientos. Bueno, obviamente, en ese tiempo no era entrenamiento, sino que ellos se preparaban más en el aspecto del lanzamiento de jabalín, perdón, de lanza, pero con arco, cosas más primitivas, pero que a la vez eran fundamentales para esos tiempos. Continuando con el... con ello, así también, más adelante, se vuelve el deporte como una creencia religiosa, que es... Bueno, también en los tiempos de... de nuestras primeras civilizaciones aquí en Latinoamérica, los deportes eran considerados una... un rito, como tal. Y ese rito era interacción con sus dioses. Obviamente, eso tiene ciertas connotaciones con respecto a la cultura y la sociedad que se está formando ahora. Continuando con ello, escogí la estructura social del deporte, donde planteamos unos sistemas estructurados y prediseñados, como el macrosistema y el microsistema. Aparcando el macrosistema, encontramos el aspecto político, social y económico. En el aspecto político, encontramos las leyes y decretos deportivos, también en parte educativos, mediante el sistema nacional del deporte, donde hay unos organismos públicos y privados y los organismos públicos están los entes departamentales, municipales y obviamente el Ministerio del Deporte. También, en el aspecto del organismo privado, encontramos las ligas, las asociaciones, esas ligas y asociaciones son fundamentales para que se vaya gestionando ese... Bueno, ya les voy a explicar más adelante la parte económica. Es gestionando toda la estructura que se maneja en el deporte. Otro aspecto fundamental son los organismos más privados, ya es de lo un poco más micro, que serían los clubes, las escuelas deportivas, como ven aquí, el acondicionamiento físico. Ah, sí, algo que me pareció muy relevante es que ya están aquí en el nuevo proyecto de ley, es que los gimnasios ya forman parte de los organismos privados. Es algo muy... para tener presente para más adelante, digamos, si quiere hacer un emprendimiento o cualquier cosa. Ya a un nivel macrosistema muy macro, macro, para no ser tan redundante, encontramos al Comité Olímpico Colombiano y al Comité Paralímpico Colombiano las federaciones deportivas, la Federación Militar, que esto es nuevo, la Federación Militar ya se está relacionando con el Ministerio del Deporte, la Federación para Sordos, aunque me maten en otra inclusión, se dice la Federación Asociada para Sordos, y también encontramos la Federación Deportiva Universitaria Asociada. Continuando con el aspecto económico, encontramos que para nosotros en el campo deportivo equivale a un emprendimiento, a una remuneración, o sea, antes el entrenador o cualquier persona que se desempeñara en el aspecto deportivo no era considerada alguien importante, ¿sí? Y esa remuneración no era tan significativa, inclusive se tenía que buscar un segundo empleo, tercer empleo, pues para compensar ese sesgo que se maneja a nivel de nómina. Otro aspecto que yo tuve muy presente es que esta gestión de recursos se está viendo muy importante con relación a los eventos deportivos, a la... ¿cómo se dice? Sí, a la gestión de eventos deportivos en este caso, yo voy a tomar así en este caso, en relación a centros de práctica, obviamente las implementaciones, balones, cualquier tipo de malla, la implementación de... con relación a la forma de vestir del deportista, también los medios de transporte, porque resulta y pasa en un evento deportivo en el cual yo soy de juez, el líder te dice te voy a dar ciertos recursos para que ejecute ese evento y resulta y pasa que más adelante cuando ya toca la... ya la participación, ya la... la inauguración, solamente se dio como un 25% o un 50% de lo prometido, así que es algo para tener presente, o sea, con relación a cómo estamos gestionando nuestros recursos, de cómo repartimos eso con relación a la capacidad que tenemos, o sea, es algo muy administrativo, pero es algo que es importante. En el aspecto social, nosotros como futuros profesionales en cultura física y deporte intervenimos sobre todo en el bienestar de la salud con relación a la prolongación de los estilos de vida y obviamente una calidad con relación a qué? Obviamente sistemas cardioescolares, disminuciones de factores de riesgo de la salud, muchos citan la parte de la disminución del porcentaje de las arterias coronarias, que son la acumulación de esas grasas en las arterias y obviamente hay un taponamiento y se conlleva un infarto. Por medio del ejercicio, pues obviamente vamos a disminuir ese factor de riesgo y como les dije anteriormente, hay una mejor calidad de vida y no hay limitación en el movimiento porque sabemos que cuando llega cierta longevidad el individuo pierde cierta capacidad y obviamente masa muscular y obviamente no hay enfermedades que ya vienen congénitas pero ya más ya es tema aparte. Con relación a la intersección en la población podemos intervenir en cualquier tipo sea de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de la edad media o adultos mayores. Un aspecto importante social es la conservación de la cultura como vemos acá. Podemos promoverla con relación a las tigres indígenas que hay hay bailes tradicionales que es algo muy bonito y ellos lo hacen con una connotación religiosa como se había mencionado y podemos promoverla también. Inclusive hay que promover esos tipos de cultura porque de cierta manera se están perdiendo por el tema de los avances tan tan rápidos o tan crónicos podemos decirlo de la tecnología y la ciencia y poco a poco esa conservación de la cultura se va perdiendo obviamente y también de las artes. Con relación al microsistema encontramos el entorno familiar el barrio vecindario localidad donde podremos intervenir nosotros de una manera tan pequeña pero significativa con relación a qué hábitos a esas cotidianidades que tenemos nosotros como personas o sea hay malos hábitos como buenos hay personas que simplemente ven el deporte como como una pereza como que pereza o sea ¿para qué practico deporte? He escuchado muchas personas que dicen no ¿para qué si más adelante me voy a morir? ¿Qué qué razonamiento tan mediocre yo lo considero? Porque al igual a pesar de que todos vayamos al mismo lugar debemos mantener una calidad de vida para que disfrutemos como tal con sus familiares con nuestros amigos con sus colegas de cualquier tipo de actividad sea cultural sea física sea actividades de conocimiento de emprendimiento etcétera etcétera donde hay una junta de acción comunal donde aquí es algo muy bonito ya aquí tuve una experiencia también con las juntas de acción comunal que empezamos con una intervención en poblaciones vulnerables en la promoción del deporte escogimos los aspectos recreativos y algo lúdicos pues para que los niños se integraran y no se perdieran ciertas poblaciones por lo que era una zona tan como decir sí riesgosa y obviamente los niños tienden a perderse por temas de drogadicción y pandillero los temas de pandilla así que es algo bonito las juntas de acción comunal pues para la para ese rescate de esas poblaciones menores en ello más adelante encontremos el juego que es un medio de aprendizaje y en nuestra herramienta más bueno sí importante con relación a los temas de iniciación donde es importante mantener esos focos atencionales con relación a la motivación dispuesta por cada individuo que con ello obviamente vamos a estar impregnados perdón vamos a estar impregnando a la persona a que continúe con ese proceso a pesar de que nosotros ya hayamos pasado o sea como entrenadores nos hayamos ido porque eso del campo del deporte es tan rotativo sí pero que esa persona se mantenga ahí obviamente hay que usar una de esas herramientas estratégicas para reconocer los aspectos psicológicos de cada ser cómo estás en ese momento si tienes ciertos problemas o o qué te puedo yo ayudar en qué te puedo yo hacer ese ajuste tanto psicológico pero a la vez físico para que sea una experiencia y se genere esa construcción de conocimiento por medio de la lúdica obviamente hay que tener presente que la etapa de cada persona es muy diferente y nosotros debemos entender cómo podemos involucrarnos en ella para que este aprendizaje sea continuo continuo perdón si me lo da garganta y nunca paré hay buenas finalidades en este campo en el caso de que sea a su merced una persona ya de empresa ya eso tiene la vida oficina hay que salir de esa cotidianidad hermano salga de esa cotidianidad hay que romper esa línea de sedentarismo de pereza con relación a la actividad física y con ello pues buscamos cierta obviamente son aquí las pausas activas los aspectos recreativos que estructuran ciertas empresas pero esas pausas activas y esas estructuraciones de recreación normalmente yo bueno ya que he practicado en alguna empresa que otra ellos simplemente ponen como de categoría mensual porque resulta que esos planes de salud ocupacional tienen que ser algo algo costosito y algo generoso por decirlo ahí con fines de ocio también obviamente cuando yo quiero hacerlo que se me dé la gana por decirlo así un poco rudimentario y obviamente hay un tiempo para su bienestar su estar bien que es algo importante a resaltar y así sería todo profe listo super Rafael hiciste ahí una profundización del tema chévere digamos que con respecto a la relación entre entre varios conceptos y obviamente las las dimensiones que compartimos en las sesiones de clase muy bien super entonces te felicito un buen trabajo gracias bueno señor dime si te voy a agregar que es que no pude compartir el enlace por lo que no sé esa aplicación está abarrada últimamente pues correo pues para enviarlo y agregarte aquí pues como te deja como agregar un colaborador o algo así yo vi que cambiaste el link pero no lo he abierto déjame un segundo pues para confirmar si puedes entrar y si no puedo agregarte listo espérame un segundo bien si lo veo así completo completo si señor así es gracias listo bien super listo como le fue a brandon hola profe y bien ah bueno me alegra pues tuve un pequeño percance y es que cuando iba a finalizar la semana 5 el computador reinicio y perdí esa semana entonces solo tengo semana 2 3 y 4 profe estás hablando es que tienes el micrófono apagado te estaba diciendo que si te faltaría agregar entonces lo de la semana 5 si correcto si profe bueno entonces la idea es darte el plazo para que lo entregues completo y no te quedes sin esa lucha listo y pues compártenos entonces que pudiste avanzar como lo propusiste cierto y para dimensionar un tanto pues como como organizaste la información vale ya le tomé confirmación si ves mi pantalla si ahí la estás haciendo si se dejo de compartir ya no me lo voy a compartir así pues bueno primordialmente yo fui sacando idea por idea en la semana 2 se habló de la evolución conceptual en donde los primeros indicios fueron del paleolítico inferior y el paleolítico medio en donde en el paleolítico inferior se habían reflejado los juegos y la caza vistos como los ejercicios corporales en el paleolítico medio se veían los entrenamientos previos a los ejercicios físicos para salir a una noche de casa Pablo nos habla de que las danzas culturales ayudaban como a los movimientos y a los ejercicios corporales ayudados de ritmos y juegos para la actividad física lucas y eichel nos habla que el ejercicio corporal lo hacen sin alma o sea sin danza sin ritmos ni nada de eso diem decía que se hacían cultos a los muertos a través de unas competencias atléticas y funerales que se realizaban con danzas alrededor de los muertos peinster nos nos habló que el deporte se lleva a cabo como una actividad natural del hombre para el cuerpo en los americanos se veía como una educación como una diversión grupal como los ejercicios físicos muy fuertes y ritmos de iniciación en egipto esos juegos que se realizaban en egipto eran controlados por el faraón que simplemente el faraón decidía que podían realizarse con espectáculos deportivos solo por profesionales ya pasamos a la parte de los profesionales donde ya se ve reflejada la educación en donde pues se luchaba entre barcazas por equipos su evolución conceptual son las relaciones posibles respecto a la verdad y a la falsedad el deporte se ve reflejado como un fenómeno característico el deporte proviene de la lengua provenzal el deporte se clasificó en tres facetas la actividad física la naturaleza competitiva y las tres reglas eso de la semana 2 pasamos a la semana 3 en donde se hablaba que pues bueno como principal aspecto a resaltar era que sobre la ilia y sobre la odisea el deporte lo veían como un espectáculo ejercicio físico y deporte se veía bueno se veía como el ejercicio físico y el deporte como la actividad física como el ejercicio como la forma física con las condiciones naturales de una persona en en competición en competición el ejercicio en sentido crítico era bueno si era un ejercicio en sentido crítico una recreación activa y sobre todo pasatiempos activos en el juego y en el deporte encontramos dos clases en donde en la primera clase se encuentran los juegos espontáneos los juegos no competitivos los concursos intelectuales y en la segunda fase encontramos los juegos organizados los juegos competitivos concursos o competiciones físicas los diferentes tipos de deportes los deportes formales los deportes informales y los deportes semiformales en el deporte moderno se hacían especializaciones de roles pasionalización y sobre todo por la búsqueda del récord el deporte se manifestaba en diferentes actividades como lo era el fútbol el béisbol y el caráter en esta parte ya se empieza a hablar de Colombia que en Colombia a mediados de los años 30 el deporte ya era uso exclusivo se fomentaban las leyes para el fomento de la educación física la recreación y el deporte también estaba la inequidad en el desarrollo deportivo en los países de su accesibilidad social entender lo real concierto y actividad el desarrollo de tecnologías que permiten un mayor desempeño deportivo en la semana 4 en los aspectos sociológicos ya habla más del deporte nacionalizado acá en Colombia bueno primordialmente en 1991 pues se dice que la corte institucional dio como decreto a la educación física dio el deporte la educación física y la recreación así lo convirtió como en los derechos sociales de los colombianos la función del desarrollo integral del individuo del mejoramiento de la calidad de vida de la salud y como parte del sistema educativo esta ley lo definió como el deporte formativo el deporte social comunitario y el deporte de rendimiento el deporte adquirido una sin igual trascendencia de lo que ha llevado que todos los estados legislan no solo como derecho de los ciudadanos aún esto ya la ley lo definió como deporte informativo si se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre se vio que el deporte y la recreación ganó si ganó como como primordial salida a la necesidad primaria del hombre el sistema nacional del deporte ayuda como al fomento y a la práctica del deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre la educación extraescolar y la educación física el decreto 1746 5 en el 2013 que fue escrito por el ministerio de cultura se fue modificando a la ley del deporte llamándolo así como licitud o ¿qué? como al instituto colombiano de deporte llamó pues sí conocido como coldeportes los organismos públicos el ministerio de cultura formando los organismos públicos el ministerio de cultura formula y coordina y ejecuta y vigila la política del estado en materia deportiva aquí ya pues nos habla de que coldeporte es un máximo planificado rector director y coordinador del sistema nacional del deporte el comité olímpico colombiano coordina el deporte socio a nivel nacional internacional en lo ateniente al deporte competitivo y de alto rendimiento el comité paralímpico pues coordina coordina los deportes asociados a las personas con limitaciones físicas mentales o sensoriales se habla de las federaciones deportivas nacionales y que fomentan y patrocinan y organizan la práctica de un deporte y sus modalidades a nivel nacional las funciones del sistema nacional del deporte permiten el acceso de la comunidad y la formación al fomento y la práctica del deporte y recreación aprovechando nuevamente el tiempo libre el deporte formativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del hombre el deporte universitario su ejecución opera en los programas académicos y de bienestar universitario como complemento de la educación superior el deporte de alto rendimiento comprende la práctica deportiva como procesos integrales orientados al perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas y el deporte profesional admite la remuneración de sus competidores desde el plano social proporcionan momentos de alegría placer y diversión y desde el plano efectivo afirma la personalidad del equilibrio emocional facilitando el conocimiento y el dominio del mundo incluso de su propio cuerpo y eso sería todo listo faltaría entonces lo de la semana 5 si señor vale listo bien Brandon entonces ahí hiciste semana por semana según el bloque que vimos en clase bueno lo chévere de este ejercicio es que ustedes hicieron un repasito ahí para el parcial entonces sirve bastante el ejercicio listo chicos entonces muy bien los felicito un buen trabajo la la idea es compartirles notas entre hoy y mañana que sepan cuál es la definitiva pues de este primer corte con respecto al parcial entonces ya lo voy a habilitar para que lo puedan responder yo voy a estar aquí acompañándolos cuando terminen el parcial está muy fácil está muy cortico entonces pues sé que van a acabar pronto la idea es que me confirmen y en el foro de la semana 6 entonces escriban que ustedes ya entregaron el parcial y fue recibido por la profesora listo entonces ya pueden ingresar al módulo para que vean entonces el parcial listo y lo responden ok pero todavía no aparece en mi semana 6 así y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. .